Esta es una obra que tiene comprometidos recursos importantes. Sí, la ampliación de la planta Francisco Wiesner, perteneciente al Acueducto de Bogotá, ubicada en el municipio de La Calera, ya es considerada como una obra crítica. El proceso de contratación que se adelanta desde el año 2017 en esta planta de tratamiento, donde se proyecta una ampliación de 16 paneles de estos de filtración a 24, donde básicamente se está buscando que se amplíe en un 33%, pues pueda tener esta mayor capacidad. La obra está abandonada. Proyecto que lleva más de un año de atraso. Ante esto, el Contralor de Bogotá, Andrés Castro, realizó una inspección a este lugar que será de gran beneficio para la ciudadanía. Está completamente abandonada, de acuerdo a lo que nos está informando la empresa. Una obra que en este momento, de acuerdo al cronograma, debía llevar un nivel de avance del 81% y solo se está reportando el 40%. Recordemos que esta planta abastece el 70% de agua de la capital colombiana, entre otros 11 municipios como Chía, Tocantzipá y Mosquera. Y lo que también se nos ha informado por parte de la empresa es que han existido varios intentos de volver a reiniciar la obra y pues hasta el momento, desde el 15 de febrero, no se tiene respuesta por parte del contratista. Pues estamos en julio del año 2021. Ampliación que se contrató en el año 2017 por 93 mil millones de pesos y a la fecha se han girado 53 mil millones.